De mi tira bella, de mi tira santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al companchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que recuerda la hacía llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar La tierra te duele, la tierra te va, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo tiene más atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Sigue los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un tejido, tiene un lamento Pero no estalla como su voz, esa canción que sigue entonando Con la sangre sigue elegando, con más fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más Tiene un tejido, tiene un lamento, nunca lo olvido La llevo en mis sentimientos, sí señor Oigo ese grito, vive el recuerdo, corre en mi sangre La llevo por dentro como no, canto de mi tierra Sufre ese dolor que hay en mi alma Aunque estoy viejo si yo la siento Y un día regreso yo lo sé Y un día regreso yo lo sé Sigo en los fregones, la melancolía, cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Cada calle que va mi pueblo, tiene un tejido, tiene un lamento La nostalgia de su voz, llega con fuerza el corazón Mi tierra, la tierra me duele, la tierra me duele Me duele el alma cuando tú no estás, cuando me duele, me duele Mi tierra, la tierra suspira, si no te ve más